Con la firme intención de lograr apoyo para menores con capacidades diferentes en el municipio de Teciutlán, el grupo Maxcom 36 ha organizado un corazón de la bondad que encenderán este domingo 1 de mayo en el atrio de la Santa Iglesia Catedral, en donde elevarán la voz para voltear la vista a este sector que poco es tomado en cuenta, pero que es uno de los que más apoyo requiere de la sociedad, Brenda de Jesús, integrante del grupo, explicó de qué manera pueden participar. Claro, bueno, anteriormente hay compañeros que han estado trabajando para la Asociación Forjadores del Amor, pero para diferentes causas, nosotros ahorita estamos trabajando y recaudando el dinero para lo que es el sistema Montessori, entonces ya han manejado lo que es el corazón de la bondad con monedas y también con veladoras, entonces en esta ocasión vamos a realizar lo que es con veladoras y también una como pequeña quermesa en lo que es el atrio de la catedral, el primero de mayo. ¿Y la gente cómo puede participar con estas velas? Ok, la gente puede participar comprando, nosotros vamos a vender lo que son las velas, entonces el apoyo es comprando la vela e irla a colocar en el corazón hasta que el corazón ya esté completo de velas, ese es el apoyo y también, bueno, comprando lo que es la venta que vamos a tener, una pequeña venta que vamos a tener ahí afuera del atrio. Las actividades que han iniciado en este municipio han sido muchas, siempre respaldados por la Asociación Forjadores del Amor, quienes tienen a su cargo el taller de educación especial Sistema Montessori, bajo el cual apoyarán a los niños a ser independientes, dijo Brenda de Jesús, destacando aquellos artículos en los que estarán invirtiendo el recurso obtenido en este corazón de la bondad, esperando al mismo tiempo donaciones de este material que los menores requieren para mejorar su vida. Lo que requieren los niños en la asociación es lo que es un jardín didáctico artificial, una cocina didáctica, libros didácticos especiales como pelotas y juguetes especiales para los pequeños basados en lo que es el Sistema Montessori. La cita es este primero de mayo, a partir de las ocho de la mañana y hasta las ocho de la noche, en el atrio de Catedral de Teciutlán, en donde estarán cinco jóvenes que se han involucrado desde hace poco más de un mes, con los niños de capacidades diferentes y que buscan enrolar a su ciudad para luchar juntos por brindarles las herramientas para que puedan salir al mundo a desarrollar su vida independiente, esperando que la gente acuda y brinde el apoyo que nazca de su corazón, para que se haga llegar a esta asociación. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago. ¡Gracias! ¡Gracias!